Por una ingrata Por su abandono estoy desesperado Ni con el trago la puedo olvidar Entre botellas, mariachis y meseras Morir quisiera para encontrar la paz Pero la traigo aquí entre ceja y ceja Y no me deja con otra hembra estar O bien en cero destapa otra botella Y no te burles si me miras llorar Que así me pongo cuando me acuerdo de ella Y si eres hombre tú me comprenderás O bien en cero que tienen las mujeres Que en los amores no tienen seriedad Cuando uno quiere cumplir con sus deberes Ellas prefieren la vida malgastar O bien en cero destapa otra botella Y no te burles si me miras llorar Que así me pongo cuando me acuerdo de ella Y si eres hombre tú me comprenderás